La princesa Leonor es la primogénita del rey Felipe y la heredera directa al trono español, pero lo cierto es que la corona pende de un hilo desde que se desvelaron los presuntos fraudes fiscales del rey Juan Carlos. Sería muy pronto asegurar que realmente Leonor de Borbón se convertirá en la reina de España, además de que la zarzuela ha mantenido a la joven alejada de la prensa y conocemos muy poco sobre ella. La infanta Sofía y la princesa Leonor se consideran como referentes de la moda juvenil. La futura reina tiene 15 años y la prensa asegura que es casi imposible compararla con el actual jefe de estado a su edad. Por otro lado, se dice que la infanta Sofía ha logrado tomar ventaja de esta situación. Podríamos decir que, prácticamente, manejamos la misma información de Leonor que de Sofía. Sin embargo, la segunda hija de Letizia Ortiz ha logrado destacarse, incluso mucho más que la primogénita de Felipe VI. La infanta Sofía podrá elegir si formarse profesionalmente o continuar siendo parte de la corona. Esto ha despertado la curiosidad de la prensa internacional y sobre todo de Pointe-Bue. La revista francesa nuevamente ha comenzado a observar, y con lupa, los movimientos de la princesa de Asturias y la nieta menor del rey Juan Carlos. Leonor, el futuro de la monarquía renovada, aseguró que las jóvenes se han convertido en grandes aliadas. Sofía representa un gran apoyo para la nieta favorita de la reina emérita. La princesa Leonor y la infanta Sofía intentan salvar la corona española. La infanta se acostumbró a vivir bajo la sombra de la joven de 15 años pero no sabemos si podrían llegar a convertirse en rivales, tal y como ocurrió con el príncipe William y el príncipe Harry. La revista francesa asegura que su relación es de alto riesgo. El rey Felipe y la reina Leticia se han asegurado a apoyar a doña Leonor y Sofía, y esperemos que sus principios sean suficientes como para que las jóvenes permanezcan unidas. La revista francesa asegura que sus principios sean suficientes como para que las jóvenes permanezcan unidas. La revista francesa asegura que sus principios sean suficientes como para que las jóvenes permanezcan unidas.